Con menos de dos años de edad, Nicolás Holderman se clavó en el rostro unas llaves al chocar el auto en el que iba con sus papás y con sus hermanos. Las llaves le atravesaron un ojo, llegando hasta el cerebro. Las expectativas eran que perdería la vista, que quedaría con daño cerebral, pero la fe y la esperanza de sus padres fue tan grande que al poco tiempo y milagrosamente, este niño recuperó la visión y el cerebro no sufrió ningún daño. Lance Armstrong tenía 25 años de edad cuando fue diagnosticado con cáncer en los testículos y también se había esparcido al cerebro y a los pulmones. Los médicos le vaticinaron muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero después de que lo trataron con tan pocas expectativas, en 1996, la fe de este famoso ciclista fue tan grande que el cáncer desapareció. Después de padecer cáncer en sus testículos, este señor logró ser papá, no de uno, de cuatro hijos. Tres. En abril del 2020, en Los Ángeles, California, Jennifer Martínez, de 25 años, ingresó muy grave al hospital, contagiada por el COVID-19. El diagnóstico era muy sombrío. En cuestión de horas, su salud empeoró, cayó en coma, fue entubada. Pero de pronto algo sucedió y ella misma ahora lo cuenta. Me vi caminando hacia una luz, dice ella. Escuché una voz que me dijo, quítate esos tubos, no los necesitas. Y entonces ahí desperté, dijo ella como testimonio. Y aun cuando los doctores me dijeron que era muy peligroso lo que había hecho, milagrosamente empecé a respirar. Dos. Daniela Castelli, madre de cuatro hijos y casada con un ginecólogo, a los 35 años fue diagnosticada con un cáncer muy agresivo que le creaba tumores en todo su cuerpo. Y después de ocho operaciones y de vivir medicada para tolerar esos dolores, en 1989, con 43 años cumplidos, muy joven, los médicos le dijeron que su muerte era inminente, que se resignara. Ella le pidió a su esposo ir por última vez al santuario de Lourdes. Ella no quería morir sin despedirse pidiendo a la Virgen de Lourdes en Francia que intercediera para que el Creador protegiera a sus hijos. Después de rezar con gran fe y esperanza, de pronto, de forma milagrosa, todo dolor desapareció de su cuerpo. Al verla, sus médicos descubrieron que el cáncer había desaparecido así, sin explicación científica. Después de 24 años y muchas investigaciones por parte de especialistas del Vaticano, la Iglesia reconoce este milagro. Uno. El 19 de septiembre de 1985 sucedió uno de los más devastadores terremotos en la Ciudad de México donde miles de personas fallecieron. Después de la tragedia vivida entre el 22 y el 26 de septiembre, rescataron vivos a los niños milagro del Hospital Juárez que quedó en ruinas. Fueron siete niñas y siete niños recién nacidos. Y hasta el día de hoy siguen sin haber ninguna explicación científica de cómo pudieron sobrevivir tantos días bajo los escombros. Y bueno, la fe, más que una simple creencia, es un gran instrumento de fortaleza para el alma. Y nuestras telenovelas, a través de todos estos años, como lo vimos el día de hoy, siempre han apelado a preservar este principio. Y bueno, cuando la fe se vive y la aceptas y la haces parte de ti, las pruebas no son necesarias. Aunque hay que decirlo, hay quienes ni con pruebas creen. Por eso, el Benson-Herry Institute de la Universidad de Harvard realizó una investigación demostrando que cuando las personas rezan con fe, se produce gran actividad en el cerebro y descubrieron que el poder de la fe genera más bienestar y felicidad en las personas. E incluso, se demostró que la paz interior produce autosanación. Por eso, no se le olvide que la fe y la esperanza son dos regalos divinos que habitan en nuestro corazón. Y depende de nosotros y de nadie más, más que nosotros mismos, que esto se mantenga.